7 y 40 de la mañana y vamos de inmediato a Piura. Está ahí nuestro compañero Mariano Calvera, enviado especial porque, a ver, el puente, hay un puente que ha quedado totalmente cubierto por el agua de una quebrada en Tambo Grande. Mariano, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenos días, directo en directo. Esto, lo que tengo a mi espalda, parece ser una laguna gigante, pero en realidad aquí está ubicado el puente Carneros. Es un puente que se construyó sobre una quebrada, la quebrada del mismo nombre, y que en este momento está totalmente cubierto por el agua de esta quebrada. Las personas están tratando de cruzar, atravesando esta laguna gigante. El agua incluso les llega más arriba de las rodillas. Frente a nosotros podemos ver la estructura aproximada de lo que fue este puente. En realidad, un puente concreto, un puente moderno, entre comillas, pero que ha sido cubierto totalmente por el agua. Este camino de aquí nos lleva hacia otras localidades como Chulucanas, Malengas, y que se ha visto obstaculizada por el incremento del caudal del río, sumado a todo el agua que empezó a pasar por esta quebrada y ha incomunicado un extremo al otro de este puente. Algunas mototaxis están tratando de hacer cruzar a algunas personas que tienen que llegar a su centro de trabajo. Otras mototaxis no han tenido mucha suerte y se han quedado a mitad del camino porque el motor, al estar sumergido en el agua, no ha reaccionado más. Los residentes de aquí están muy mortificados porque parte del plan que se tuvo en el 2017 con el fenómeno del Niño Costero era justamente descolmatar esta quebrada ante los desbordes o ante el incremento de las lluvias que periódicamente se registran en esta zona, pero esto no ocurrió así. Aquí no hubo reconstrucción con cambios, aquí no hubo absolutamente nada, no se descolmató cuando debió descolmatarse y esta es la consecuencia. Personas incomunicadas totalmente de un extremo al otro de un puente que no existe en este momento y que está sumergido bajo las aguas de esta quebrada, carneros. Vamos a conversar con uno de los residentes que justamente nos dijo esta frase cuando llegamos. Nos dijo, joven, aquí no hubo reconstrucción con cambios, nunca se descolmató esta quebrada y estas son las consecuencias. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido, RPP. Nos decía muy mortificado que no se hizo absolutamente nada aquí y por ello es que ahora han visto su puente totalmente cubierto por el agua. Si acatetó, muy buenos días, como es radio programa del Perú, el Perú no, para manifestar lo siguiente, como ustedes bien lo dicen, como yo lo dije, esta quebrada desde el 2017 prácticamente nadie se acordó de descolmatar. No sé a quién se refiere, será al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero hasta el momento ustedes están viendo, como usted lo dice, esta inmensa laguna, que no es laguna, sino que es del río que prácticamente cuando crece esto retrocede. Ahí vemos todo lo que está colmatado. Como lo vuelvo a repetir, nadie se acordó de nosotros. Por eso nosotros ya ahorita pedimos al gobierno central, al gobierno regional, al mismo gobierno municipal que está en Tampo Grande, que tomen cartas en el asunto, porque si vamos a seguir así de esta manera, nunca vamos a tener un puente. Ahí vemos todos los vecinos que están del lado de la margen derecha hacia acá. Por eso nosotros le pedimos al gobierno, a la señora Dina Balbuarte, a su Ministro de Defensa, o al señor Ministro de Transporte y Comunicaciones, que vengan y vean qué es lo que está pasando con este fenómeno que nos acogió de sorpresa, porque prácticamente pensábamos que el año iba a ser seco, pero aquí estamos pasando a las consecuencias de este fenómeno. Correcto. Muchísimas gracias aquí al caballero. Y las personas siguen tratando de luchar, atravesando esta inundación a través de motos lineales, a través de mototaxis, pero la situación no les ayuda en realidad. Es un puente, reiteramos, totalmente cubierto en este momento por las aguas. Es el puente carnero que ha sido cubierto por la quebrada del mismo nombre en el distrito piurano de Tambo Grande. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Mariano Calvera, por la información. Ahora...